¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy estoy muy nerviosa por lo que voy a hacer. Bueno, mejor dicho, estoy nerviosa por lo que me van a hacer. Como ustedes pueden ver, ahora estoy en una clínica. En Corea hay lo que es la medicina tradicional coreana y tiene su propia teoría y técnicas para prevenir y tratar problemas corporales. Y entre ellos están acupuntura, ventosas, moxibustión, fitoterapia, entre otros. Y esta medicina tradicional coreana es muy común para los coreanos y creo que al menos hay dos o más clínicas de esta medicina tradicional en cada comuna. Y también hay carreras universitarias para ser un doctor de medicina tradicional. El día de hoy les voy a mostrar cómo es una clínica de medicina tradicional, qué se hace, cómo diagnostica el problema corporal y qué tipos de terapia se hace y cómo lo hace. Quiero que ustedes me acompañen el día de hoy porque va a haber alguna parte un poco dolorosa. Entonces quiero que ustedes estén aquí conmigo. Ya vamos a ver, al doctor. Hola, hola, hola. Hola, hola. y también 영상 de grabar y si se muñece la publicidad y también se muñece la cálida y también la gente de la derecha y también los que más aficionados los que se pueden saber las cosas más fáciles me encantaría ¿cuál es la parte del problema de la parte del ojano? yo tengo que hacer la parte del ojano que la parte del ojano del ojano y la parte del ojano es un par de muñece La gente tiene que estar bien suave. ¿Era es el sistema de bolsillo? ¡Viva! 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 ¿Como hay un poco de forma? ¿Puedo estar muy fuerte? No, no. ¿Puedo estar bien? No, no, no. ¿Puedo estar bien? O... como un tipo de cintura como un tipo de cintura. Sí. Es un tipo de cintura que es un sistema de cintura. Sí. Wow, chicos. Mi espalda de electricidad como es como es. El máquina está funcionando. Entonces, siento que me está estirando un poquito la piel. Pero esto no huele para nada. Esas para el de electricidad. Kita tienen un poco de tiempo de cintura que tenemos. Ah, sí. Cimper, just einen poco de cinta. Cimper y��니다. Cimper un poco más. Cimper, solo necesito. ¿Cómo que está bien? Cimper. ¿Mano hacerse? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué es eso? y 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 que bueno también siento un poco de calor creo que puso como una lámpara verdad y eso como que me calienta así en la espalda que rico y 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 El Florian es el hecho de que los hechos están hablando de las líneas en sufrá? El Florian es la traducción de un hermano, hacia atrás de un hermano, hacia atrás, con él. Y es como uno que nosotra, los hechos de la traducción, en sufi, los hermanoами. Aquí, los hechos de los hermanoes después del otro lado. Pero que el futuro antes de hecho, ya que los hechos de la charla, con un nuevo sentido del hecho de ser un hermano. Y para nosotros, ya que estos hechos de los hermanoes son un derecho a través de un hermano, así los hechos de una traducción europea. Meandro La salud general es qu boreal y las gracias. A continuación de hiperversal heuron equation. A total deones específicos específicos para pe ABUIXidad y La salud general. Aquí están todas las hierro Aquí están las hierro y plantas con las que el doctor receta. O sea, él hace como medicina con estas plantas. Esto es un tipo de medicina que está haciendo. Esto es un tipo de medicina que está haciendo. Así está el envase y adentro está el líquido. Es la medicina. ¡Gracias! ¡Gracias! Dependiendo de lo que tenga. Bueno chicos, quería enseñarles el día de hoy cómo es una clínica de la medicina tradicional coreana. Espero que les haya gustado, que hayan visto algo nuevo. Ahora creo que esta parte, la espalda quedó como moretón. Pero no me duele si no lo toco así la piel. Bueno, si llegan a tener la oportunidad de visitar a Corea, pueden ir a una clínica de medicina tradicional para que prueben, o sea, para que experimenten esto de acupunturas y todo eso. Porque sí, realmente es algo súper nuevo y es súper saludable. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias y quiero darle otra vez gracias al doctor. Y antes de que termine el video, suscríbanse. Síganme en mi Instagram. Los quiero muchísimo y nos vemos pronto. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós!